Bueno, hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar aquí en la última charla del día y no por ello la menos importante, sino la que más. Esta charla se llama Puto Trabajo, o sea que venimos a cagarnos en el trabajo y a hablar de trabajo sexual, las dos cosas a la vez. Y estoy acompañada por tres ponentes, pero antes de presentarlas quiero también explicaros por qué me han puesto a mí aquí a presentar esta charla y es que todo nace a raíz de un podcast que publicamos hace un año y medio que se llama Puto Trabajo, que lo hicimos las compañeras de Invisibles Podcast y abordábamos la organización de las trabajadoras sexuales. Y a mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy y que me haya invitado Ama porque le comentaba a Sara hace un ratito que para mí este podcast fue como un proceso de aprendizaje muy fuerte porque aunque cuando se publicó parecía como que yo lo tenía ya todo muy claro, en el momento de empezarlo yo tenía muchísimas dudas y muchísimas preguntas. De hecho, Lucía puede atesorarlo porque me tuvo cinco horas y media hablando y preguntándole, preguntándole, preguntándole. Y luego de eso salió un podcast de 30 minutos muy pequeñito pero que intentó condensar todo ese trabajo y todos esos testimonios. Y yo empecé a hacer el podcast con muchísimas dudas sobre todo porque en mi cabeza como que tenía una losa que era responder a la pregunta, ¿prostitución sí o no? Como si esa fuese la pregunta. Obviamente esta no era la pregunta, ¿no? Este no era el objetivo y cuando me di cuenta de que no era el objetivo pues entonces comenzaron a surgir las preguntas realmente interesantes. Y bueno, os voy a presentar a las ponentes que tenemos aquí. Aquí a mi lado tengo a Lucía Fernández, que es trabajadora sexual, es estudiante de Derecho en la Universidad de Oviedo y es amiga también. Ella empezó a militar muy jovencita con 15 años en el CSI, en Corriente Sindical de Izquierdas y desde entonces pues su motivación siempre ha sido la defensa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora tanto en el mundo del trabajo sexual como en el resto de trabajos y eso es como su motivación a día de hoy. A su lado está Kenia García, es trabajadora sexual, es migrante y participa en el colectivo de prostitutas de Sevilla. Y a su lado está Beyoncé, que no apareció en el podcast porque hubo problemas y estuvo ninfa, yo iba a venir ninfa y estaba Beyoncé, o sea que yo creo que es el círculo que se cierra. Y ella también es trabajadora sexual, es migrante y está en el colectivo AFEMTRAS, Asamblea Feminista de Trabajadoras Sexuales y es trabajadora sexual en la calle, en el polígono de Villaverde. Y yo tenía pensado que este formato también sirviese como un viaje como un poco hacia atrás de volver a preguntarme las mismas preguntas que me hacían en aquella época porque creo que yo soy un ejemplo de que del abolicionismo se sale, aunque no ese abolicionismo tan rancio. Las abolicionistas se pueden reinsertar en la sociedad. Y por eso os quería empezar a preguntar, estamos hablando de trabajo sexual y detrás de llamarlo trabajo sexual hay todo un posicionamiento político, entonces, ¿por qué es importante hablar hoy de trabajo, cuando hablamos de trabajo sexual? Y ya respondéis la que quiera. ¿Yo? ¿Empiezo yo? ¿Cuál era la pregunta, Cristina? Repítemela. Estoy toda emocionada. ¿Por qué es importante hablar de trabajo, cuando hablamos de trabajo sexual? A ver, es importante hablar de trabajo. A ver, para empezar, esto tiene también una lucha histórica detrás. Mucha gente cree que hablar de trabajo sexual, que la expresión trabajo sexual es un invento o es un eufemismo, cuando en realidad tiene detrás una lucha histórica y es una expresión que nace a finales de los años 70, principios de los 80, como una propuesta de una feminista neoyorquina en San Francisco que se llama Carol Ley. Ella propone esta expresión para unificar las luchas y las reivindicaciones de todas las personas que trabajan en la industria del sexo. O sea, que las trabajadoras sexuales no solamente son las prostitutas, sino que también son las actrices porno, las masajistas eróticas, las asistentes sexuales, las telefonistas, las strippers, todas son trabajadoras sexuales. Entonces, la propuesta era adoptar esta expresión para que las mujeres se dieran cuenta, para que las personas que ejercen el trabajo sexual se dieran cuenta de que son merecedoras de respeto y de ese reconocimiento y de los derechos que se derivan de ese reconocimiento. Entonces, es una forma de tomar conciencia política y de empoderarse a partir de la toma de conciencia política. Entonces, desde ese punto de vista es importante que se reconozca a las mujeres que ejercen el trabajo sexual como trabajadoras, porque eso es lo que nos empodera realmente, la toma de conciencia política en cuanto a nuestras reivindicaciones, y nuestras demandas. Bueno, yo para apuntar un poco más lo que dice la compañera, pues sí que creo que es súper importante porque hay que darle ese sentido de valor, ¿no? O sea, estamos trabajando directamente, estamos ganando dinero, pero no se reconoce el trabajo sexual como un trabajo. Entonces, el hablar de trabajo sexual es como darle ese punto de poder a las compañeras, ¿no? A las webcomers, a las putas de los polígonos y así, ¿no? Normalmente se tienen reconocidas como putas, como trabajadoras sexuales únicamente a las prostitutas, ¿no? Pero luego el trabajo sexual tiene un extenso, por decir, una gama súper extensa, ¿no? Y hay muchas más compañeras que no solo se dedican a la prostitución, sino que hacen un montón de cosas más. Y por eso es importante para darle ese punto de seriedad que ya es hora que se le dé también, ¿no? No me quiero poner pesada, ¿eh? Pero es muy importante hablar de trabajo sexual porque entendemos el trabajo sexual como una contraprestación remunerada de un servicio a través de la cual tú obtienes un rendimiento económico. Por lo tanto, como se dan todas las notas, tanto de prestación de servicios por cuenta ajena como por cuenta propia, es importante dotarle de esa… de llamarle trabajo cuando es un trabajo, porque si fuera cualquier otra prestación de servicios y no interviniese una actividad sexual, estaríamos hablando de trabajo. Entonces, ¿se puede saber por qué no se reconoce como un trabajo algo que objetivamente es un trabajo y por qué no quieren dar derechos a las trabajadoras sexuales? Y hablamos de trabajo sexual porque es una realidad que es poliédrica, es decir, que intervienen un montón de realidades dentro de una misma actividad, ya sean webcamers, ya sean prostitutas. Dentro de la prostitución también existe un marco muy diverso. Aquí tenemos una compañera que trabaja en la calle, una compañera que es independiente y trabaja por su cuenta y es autónoma, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como prostituta, empecé aquí en Gijón, al lado de la escalera 10, en un piso de prostitutas donde éramos seis chicas metidas en un salón 24 horas, 7 días a la semana y ninguna teníamos ningún derecho. O sea, no teníamos derecho a cotizar, no teníamos derecho a nada más que a estar pendientes de que los clientes vinieran. Así como las actrices porno, que bueno, lo de la industria del porno, sobre todo desde que OnlyFans tiene todo este empuje, se está diversificando mucho más. Podríamos estar hablando aquí sobre una prostitución 2.0 en la cual la virtualización del sexo está empezando a intervenir y a emerger y también tendríamos que hablar, no me quiero enrollar, de que en OnlyFans, porque está Visa y Mastercard ahí metidas, están empezando a limitar la capacidad que tienen esas personas que trabajan de manera online a no poder trabajar y están viéndose limitadas. Y ya está. Por eso el trabajo sexual es un trabajo, porque si tú ejerces una actividad, ya sea bien por cuenta propia o por cuenta ajena, que eso lo podemos luego discutir, si nos parece bien o mal o nos parece peor, pero existe. Entonces, no dotarle de esa naturaleza de laboralidad lo que hace es desproteger a las trabajadoras sexuales. Por lo tanto, no podemos decir que no es un trabajo cuando sí lo es y las consecuencias de no reconocerlo como un trabajo devienen en que no tenemos seguridad social, no tenemos derechos y no tenemos absolutamente derecho a absolutamente nada. Entonces, por eso el trabajo sexual es un trabajo. Cuando hablamos de trabajo sexual no se puede desligar del estigma, ¿no? O sea, hay, bueno, vosotras mismas lo decís y ahora hay también como muchos estudios que lo avalan, entre comillas, y muchas autoras que relacionan la prostitución con el estigma. Hablando de estigma, ¿no? Yo, y creo que muchas de nosotras, la mayoría podemos recordar la primera vez que usaron puta para insultarnos, en mi caso, fue en los cines Yermo de la Calzada, y creo que tenía 12 años. No tenía ningún tipo de contenido sexual el insulto, porque obviamente yo estaba jugando sin más, o sea, no era un insulto sexualizado, entre comillas, pero sí era como una manera de marcar lo que es una buena mujer y una mala mujer. Entonces, cuando hablamos de trabajo sexual en sí, ¿cómo os afecta a vosotras el estigma? Por más que el concepto puta también se use contra mujeres que no se dedican al trabajo sexual, pero a vosotras en concreto, ¿de qué manera os afecta? Bueno, te cuento, como anécdota, ¿no? Yo hace muchos, muchos años, cuando estaba joven, no, hace muchos años empecé pues a hacer un curso de peluquería, ¿no? Por ahí, como para buscarme y abrirme camino como una opción laboral y tal. Hasta ahí bien, todo genial y tal. Resulta que siempre tenía voces diciéndome, puta, nunca puedes ser tú. ¿Sabes? O sea, ser puta es lo peor que puedes hacer en tu vida, puta. Y eso yo me lo metí tanto en la cabeza que estuve varios años buscando trabajo y no encontraba, ¿no? No encontraba, pero yo no quería ser puta porque a mí me habían enseñado que ser puta era lo peor que te podía suceder en la vida, aun siendo mujer trans. O sea, no podía ser puta, te podías morir de hambre, ¿no? Migrante, no tenía papeles, o sea, ¿qué hacía? ¿Para dónde iba? Y digo yo un día, me hizo una chica, una amiga mía, me dice, bueno, vamos, yo te llevo. Y trabaja aquí. Le digo, yo no, yo de puta no, nunca, ¿no? Entonces, claro, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y me moría de hambre, ¿sabes? Mi mamá, pues, que es trabajadora de hogar también, pues, su sueldo no le daba, eran unos mínimos y tal. Y, pues, no podía, no podía yo vivir de mi mamá tampoco, ¿no? Entonces, un día decidí, decidí dejar de lado los prejuicios que tenía, o sea, porque me habían trabajado bastante, bastante, bastante el estigma, ¿no? Entonces, yo tenía mi vida paralizada, ¿sabes? No tenía otras opciones laborales, nunca encontré trabajo de otras cosas, de nada más. Y, pues, ahí me fui. El estigma, yo creo y no sé, creo que me puedan dar o no la razón, pero yo creo que el estigma se va a llevar siempre. Lo puedes trabajar, se trabaja mucho, bastante, pero sí que es verdad que suele venir por la educación y tal, el reprimirte de que no lo hagas, el trabajarte el estigma que es malísimo y, pues, siempre lo vas a ir arrastrando, ¿no? Entonces, bueno, pues, un día llegué de puta y me lo he ido trabajando, me lo he ido trabajando. Incluso, fíjate, que habían épocas, cuando recién llegué al trabajo sexual, que trabajaba por la noche porque me sentía como más segura. Ahora trabajo por el día y no me importa, ¿no? Pero antes sí que las miradas y, no sé, en verano me ponía como gafas para ocultarme porque el estigma es un asunto muy terrible para nosotras. Y si no te lo trabajas, no puedes con él, o sea, no vas a poder trabajar en paz. Sí, es cierto lo que dice Beyoncé, siguiendo un poco en la línea que ella dice. El estigma puta es un, si bien lo encarnamos las trabajadoras sexuales, es un estigma que atraviesa a todas las mujeres. De ahí que la lucha de las trabajadoras sexuales es una lucha de todas las mujeres. Es una herramienta de control social, de control político, que como dice Beyoncé, si no lo superamos nos mantiene silenciadas. De ahí que muchas veces nos dicen que somos cuatro privilegiadas dando la cara. Y les puedo asegurar que a nosotras no nos otorga ningún privilegio ni ninguna medalla sentarnos aquí y declararnos como prostitutas. De verdad les digo que lo que hace más bien es marcarnos por toda la vida. Entonces, no es ningún privilegio estar aquí sentadas y dando la cara como putas. Si no hay más compañeras dando la cara, es justamente por el estigma puta. Por ese miedo, por ese temor a la discriminación social, al señalamiento social, a la violencia social, a la violencia institucional también. Entonces, es una herramienta que somete a las mujeres a mantenerse silenciadas y muchas veces viviendo una doble vida. Para nosotras, justamente, el puta feminista, por eso, es una identidad política que nace como una propuesta también histórica en Brasil, como propuesta de una trabajadora sexual, Gabriela Leite, que en los años 80, ella decía que puta, tendríamos que vaciar esas connotaciones peyorativas de la palabra puta que se utiliza como herramienta para controlar a las mujeres, a todas las mujeres, vaciarlo de ese contenido y cargarlo de reivindicaciones. Entonces, ella hablaba del orgullo puta y de ahí las compañeras argentinas lo empezaron a adoptar y de ahí nace la identidad política puta feminista, vaciando ese sentido peyorativo de la palabra y cargándolo de orgullo, el orgullo puta. Como decía Carlos Jauregui, el compañero argentino, cuando una sociedad nos dice que por algo tendríamos que tener vergüenza, pues el orgullo es una respuesta política. Entonces, nuestra respuesta política ante esa discriminación y ante ese estigma, pues es el orgullo puta. Pues... ¿Tú te acuerdas, Cris, cuando íbamos al cole? Sí. Vale, a ver qué sueltas. No, es que yo iba al colegio con Cris. ¿Y tú te acuerdas cuando en el colegio yo lo dejé con un novio y no paraba de llamarme puta por todos los lados? Sí, vale. Pues ahí fue la primera vez que me empezaron a llamar puta. Luego, me enrollé con un chaval en el oasis aquí detrás y también me llamaron puta y me tuve que escapar del San Vicente de Paul y por eso me cambié de colegio y me volví a otro colegio. Siguieron llamándome puta hasta que debió de ser que me lo llamaron tantas veces que al final me lo creí y me metí a puta. En ese momento, solamente me importaba que se entrara una persona, una persona con la que yo había tenido una relación. Y en el momento que yo tuve que contárselo a esa persona porque el peso de ella, porque cuando tú eres prostituta y estás empezando y te pesa el estigma, porque entiendes que ser prostituta está mal, pero que bueno, que tú realmente cuando estás siendo prostituta, estás trabajando como prostituta, entiendes que a lo mejor se ajusta a tus necesidades y a tu manera de vivir y no lo ves tan malo. Porque yo la primera vez que me fui al piso ese que está allí en la arena donde el dominos, la primera vez que me fui allí di tres vueltas a la manzana antes de subir a hablar con mi madame porque estaba acojonada. Porque cuando pensamos en prostitución, pensamos en un mundo lúgubre, pensamos en algo oscuro, lleno de drogas que me van a pegar, que me van a raptar, que me van a obligar. Y cuando tú llegas y te das cuenta de que todo eso se desmonta porque nada de eso es realidad, empiezas a entender el mundo puta, empiezas a tener ojos de puta. Y cuando yo empecé a dar la cara, me empecé a dar cuenta de que yo venía de los movimientos sociales. Entonces yo estaba empezando a entender que yo estaba trabajando para un señor que tenía un piso, que tenía un horario, que tenía un sueldo, que tenía unas obligaciones como trabajadora, que tenía que estar allí. Pero sin embargo, yo estaba haciendo unas prácticas en un despacho de abogados reclamando cantidades de hijos de puta que no querían pagar y me di cuenta de que yo no tenía seguridad social ni tenía nada y no entendía absolutamente nada. Entonces empecé a preguntarme por qué yo no tengo derechos y entonces en el momento que empecé a dar la cara y a decir hola, ¿qué tal? Soy prostituta, estoy hasta los cojones de no tener derechos y los quiero y no sé por qué no me los dan. Cuando empecé a decir esto, ahí fue cuando el estigma puta, no ya el de mujer que tiene una variedad de parejas sexuales, sino el estigma puta de trabajadora sexual, pesó sobre mí y se me cayó el mundo encima. Y hasta que pude levantar la cabeza y decir, pues mira, si soy puta, todas estas personas no pueden decir que lo son porque tienen familia, porque tienen hijos o porque no les da la gana, porque no tienen por qué, o sea, no tenemos por qué llevar aquí un cartel, no tenemos por qué decir hola, soy prostituta y tener que escondernos cada vez que lo decimos. O sea, luego salir a la calle, el de tu entorno, la gente que nos da de lado cada vez que decimos que somos prostitutas, que somos malas mujeres, no está bien, no está bien que subyuguemos a las personas porque tenemos ese ideario que yo tenía cuando di tres vueltas a la manzana antes de meterme en ese mundo de prostitutas sin preguntar, sin tener ese interés. No podemos subyugar a las personas simplemente por el hecho de que nosotros nos pensamos que. Tendremos que conocernos, tendremos que hablar y tiene que generarse esa empatía con las prostitutas para poder desestigmatizarlas. Porque lo peor del trabajo sexual no es que nos paguen por follar o que sean, como dicen por ahí algunos y algunos, que son violaciones pagadas porque no nos están violando, no estamos generando, o sea, estamos trabajando, no nos están violando, no nos están subyugando. Las que nos subyugan son esas feministas y esa gente con la moral del coño todo el rato. Así que basta ya, porque necesitamos de vosotros o de las no trabajadoras sexuales para poder erradicar el estigma y así poder vivir en igualdad y en plenitud de derechos. Gracias. Bueno, como las de la prostitución es violación pagada tienen todos los altavoces, yo creo que tenemos que utilizar este espacio para intentar desmontar un poco esos argumentos que aparecen todo el rato en los medios de comunicación y en los debates parlamentarios. Así que vamos a empezar por la famosa falsa dicotomía entre regulacionismo o abolicionismo. No hay nada más donde se pueda escoger. A ver, en España la regulación está rara mal y vamos a ir a peor, ¿vale? Porque no tenemos, o sea, la prostitución desde un punto de vista penal no está prohibida. Es decir, todos los ciudadanos, perdóname, todos los ciudadanos estamos vinculados a la administración de manera positiva. Es decir, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba y la administración está al contrario. Es decir, que como no tenemos una norma que nos diga tú no puedes ser puta, pues nosotras podemos ser putas. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Vale. Entonces, desde un punto de vista penal lo que está prohibido es el proxenetismo. ¿Qué pasa? Que tal y como está redactado el código penal está muy en abierto. Quiero decir que puedes interpretar lo que quieras. ¿Qué significa el proxenetismo? El lucro del ejercicio de la prostitución por parte de un tercero, aún con el consentimiento de la misma. Esta rúbrica es muy importante porque viene de un protocolo internacional del año 52 y que se va repitiendo todo el rato. ¿Qué pasa? Que tú no puedes lucrarte del ejercicio de la prostitución de un tercero, aunque esta persona consienta. ¿Qué pasa? Que esta lectura es tan sumamente amplia que incluso cuando vas al kiosco a comprarte un chicle, como se está beneficiando de tu dinero que tú conseguiste con el ejercicio de tu propia prostitución, el kiosquero puede ser considerado un proxeneta. Entonces, la jurisprudencia se dio cuenta de este detalle y dijo, vale, espera, espera, espera. Vamos a prohibir solamente el proxenetismo que sea coactivo, que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de la persona que se está prostituyendo. Entonces, eso realmente es lo que está prohibido. En el plano administrativo tenemos la ley Mordaza, ley orgánica de seguridad ciudadana, que todos conocéis lo que es. Y luego, por otro lado, tenemos las ordenanzas municipales. ¿Qué pasa? Que las ordenanzas municipales, pues dependiendo del ayuntamiento, se elegirla en un sentido u otro. ¿Qué es lo que está prohibido? Ejercer la prostitución en espacios públicos o cuando hay colegios, hay niños, hay lo que sea. ¿Qué más es lo que está...? Luego hay otras. Hay una normativa en Cataluña que lo que hace es regular los espacios donde se ejerce la prostitución. Es decir, que abre la veda a que se abran negocios donde se ejerce la prostitución, que son locales. No son puticlubs, pero son como una especie de hoteles donde allí se ejerce la prostitución, pero de forma autónoma. Pero que no es así, es mentira. O sea, lo de que se da forma autónoma, nada. Tú vas allí, vas con tu horario, vas con tus cosas, lo que pasa es que ellos no te dan de alta en la seguridad social porque lo que sí no está permitido o no está admitido por la normativa laboral es que un tercero te pueda contratar como prostituta. Y luego, por otro lado, tenemos la Asociación de Empresarios del Sexo, que lleva legalizada por el Tribunal Supremo desde el año 2002, que viene a decir que ellos sí que se pueden constituir como patronal porque tienen personas trabajando en estos locales que no son prostitutas y que como tienen otros trabajadores, pues sí que tienen permiso para negociar esas condiciones de trabajo. Y luego, por otro lado, teníamos hasta hace poquito que se acaba de aprobar la Ley Orgánica de Libertad Sexual que gracias a las compañeras hemos podido eliminar aquellos artículos que lo que hacían era prohibir que cualquiera se beneficiara del lucro del ejercicio de la prostitución. Se incluía la tercería locativa que fue eliminada con el primer código penal constitucional. Es decir, que antes sí que la tercería locativa, ¿sabéis lo que es? ¿Por qué? No. Vale, la tercería locativa es cuando tú alquilas un espacio a una prostituta para que haga su trabajo. Normalmente esto se da en la modalidad de prostitutas independientes. Esto es, tú te alquilas tu oficina y trabajas allí y tienes tu dinero y no rindes a cuenta porcentaje de lo que tú tienes. Y luego ahora, la Ley Orgánica de Libertad Sexual, si no recuerdo mal, lo que ha hecho, ahora sí que nos han metido ellas a nosotras un gol, que lo que han hecho es prohibir que nos podamos anunciar. De momento no está siendo aplicado este artículo, pero bueno, podemos presumir que dentro de poco a ver dónde nos vamos a anunciar. Y si volvemos a retomar esta normativa administrativa, que no podemos ir a captar clientes a la calle y tampoco podemos anunciarnos en Internet con fines de nuestra propia prostitución, aun siendo independientes, estamos hablando de que ahora hay una política de acoso y derribo hacia las prostitutas. Aunque se nos quiera proteger y luego en la tele veamos a la ministra o quien sea diciendo, oye, que es que contra las putas no tenemos nada, pero entonces, ¿por qué nos estáis arriconando como si estuviéramos en una ratonera? Que, a ver, o sea, no tiene... Y ahora lo que se viene es un proyecto de ley abolicionista. ¿Por qué? Porque como no han podido, porque gracias al trabajo que han hecho todos los colectivos de pro-derechos, hemos conseguido que quitaran tanto la tercería locativa como el proxenetismo no coactivo, que como os he dicho antes y que la redacción del Código Penal estaba tan amplia y luego lo que han querido hacer es decir, pues que esto que se aplique. Y hemos conseguido quitarlo. Pero ¿qué pasa? Que como no hemos podido por esa vía, porque los partidos políticos, los no minoritarios, pero bueno, los del extrarradio como ellos mismos se denominan, pues la CUP, Junspelcat, Compromís, la Cande Galiza, o sea, todos estos partidos fueron lo que dijeron, con las putas no, aquí no tiene nada que ver las putas. Pues entonces ha cogido el PSOE con el Ministerio de Igualdad y están en manos de intentar aprobarnos una ley abolicionista, que lo que quiere hacer es, uno, penalizar al cliente, dos, la tercería locativa, penalizarla. Y esto tiene unas consecuencias y son consecuencias graves. Las putas no vamos a poder vivir en un sitio. Quiero decir, porque si un casero, casera o lo que sea, alquila un espacio, una prostituta, ya sea una vivienda o ya sea un espacio de trabajo, no vamos a poder trabajar. Y otra cosa, la mayoría de las personas que trabajan en prostíbulos, en clubes alternes, o llamarlo X, viven en esos espacios. O sea, ¿hay una alternativa habitacional para estas personas que van a tener que marcharse de ahí? No, porque os recuerdo una cosa, ha pasado tiempo, pero venimos de una pandemia y venimos de un decretazo en el cual se dijo que no se iba a dejar nadie atrás, pero a las prostitutes se les incluyeron en ese real decreto, pero luego a la semana fuimos eliminadas sin darnos ninguna explicación y sin ofrecernos ni alternativas habitacionales ni unos ingresos. Y las compañeras siguieron acumulando deuda en esos espacios. Entonces, ¿hasta qué punto estas nuevas políticas de acoso y derribo van a servir por esa lectura que tienen estas normas de, bueno, es que lo hacemos por las mujeres, porque pobres están explotadas, no sé qué, no sé cuánto? Pero, sin embargo, lo que están haciendo es llevarnos a que no tengamos casa, a que no tengamos ingresos, a que no tengamos absolutamente nada más que el cielo arriba y la tierra abajo, sin importarles las consecuencias de nada, más que dentro de un año o lo que sea, tenemos unas elecciones generales y necesitamos el voto feminista. Pues de eso nada, con las putas no. Rescatando lo que comentaba Lucía de la penalización del cliente, que es como uno de los puntos centrales de la nueva ley que registró el PSOE y contra la que nos tenemos que oponer, yo quería preguntaros cómo os afecta a vosotras esa penalización o criminalización del cliente si acaso no es una criminalización indirecta hacia vosotras y sobre todo a ti, Beyoncé, que trabajas en la calle, ¿cómo te afecta a ti directamente esa penalización? Pues, hablaba la compañera ahora de la ley Mordaza, que a nosotras nos, bueno, a raíz de la ley Mordaza, nace a Fentras y todo eso, y empezaron a hacernos una cacería a nosotras, a nosotras, o sea, pillaban al cliente, lo multaban, pero a nosotras, aún sin estar con los clientes, estábamos sentadas allí en nuestro sitio, se bajaban a multarnos, a perseguirnos, querían que nos vayamos de la zona, ¿vale? y los clientes empezaron a ir. Los clientes empezaron a ir porque los multaban, porque se suponía que la ley Mordaza venía a perseguirlos, a multarlos, que ya lo hacían y tal. Entonces, como nosotras hemos dicho, que a raíz de eso nos quedó como los peores clientes, ¿no? ¿Y qué son los peores clientes? El cliente que te regatea, ¿sabes? El cliente que ya no te quiere pagar lo que tú quieres, y de hecho, nos tenemos que ir a sitios más lejanos por allí para ir a ocuparnos porque la policía estaba detrás de nosotras. Ya se han calmado bastante, ¿vale? Pero los clientes se quedaron con ese miedo y no han vuelto, ¿no? Y lo que nos ha quedado es, nos hemos hecho más precarias aún, aún más de lo que ya éramos, las putas de la calle, ¿vale? Y han quedado, pues, lo que te digo, ¿no? La basurilla de los clientes, el cliente que te quiere, que te ofrece menos o que no respeta lo que tú has, ¿cómo se dice? Has pactado con él antes de subirte al servicio. Entonces, las compañeras entre nosotras nos hemos empezado como a formar, empoderarnos, a enseñarnos, a trabajar con su horroridad, ¿vale? Para que esos clientes, tenerlos captados y saber que esa es una manera violenta, que de esa manera ejercen la violencia con nosotras y, pues, a no ceder a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, con lo que va a venir, va a ser más de lo mismo, ¿vale? Nos vamos a ver más expuestas a ese tipo de clientes, que van a quedar ese tipo de clientes. Luego ya, a ese que le vas a decir, no, yo no me voy a ir contigo, porque tú tienes que pagarme lo mío. Ese, si quiere, si quiere, ¿eh? Porque va a haber una ley que lo ampara. Yo soy una puta que está cometiendo un acto ilegal. Entonces, puede bajar y puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Te pego, bueno, pues, y llama a la policía, porque entonces te vas a ir detenida tú, que estás de puta aquí. Y digo que me has robado o cualquier cosa, ¿no? Habrán compañeras, efectivamente, que no tendrán ya dónde vivir, que se irán por ahí a trabajar también a terceros, ¿vale? A regalar el dinero, ¿sabes? A pagar hasta 60% por servicios a los empresarios. Y, pues, esto es lo que nos va a quedar, básicamente. O sea, penurias y más de lo que ya nos dejó la remordaza. Y ante esta situación, lo que os dicen, ¿no? Desde las instituciones, desde el abolicionismo, es bueno, pero es que tenemos alternativas de trabajo para vosotras, ¿no? Hablan de esa reinserción en la sociedad, ¿no? Como si estuvieseis en otra esfera. Algo que me llama mucho la atención, porque, bueno, investigo sobre trabajo del hogar y entrevisto a trabajadoras del hogar que son internas, que trabajan como internas, y el otro día una de ellas comentaba cómo el hecho de trabajar de interna sin descanso le había hecho perder hasta sus capacidades de sociabilidad, ¿no? Y la había asumido en una depresión muy profunda. Y yo no veo al sector abolicionista hablar de la necesidad de reinsertar a trabajadoras del hogar internas en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas famosas alternativas laborales que os ofrecen a vosotras? ¿Son reales, no son reales? ¿Son alternativas? ¿Lo del corte inglés? No sé qué es. No, eso lo cuentas tú. Bueno, voy a ser breve, voy a hacer un comentario breve que... algo de lo que siempre hablo con Cristina. A ver, la prostitución es una puerta giratoria con otros empleos precarizados. Es algo que la gente no alcanza a ver porque siempre está con la idea solamente de salvar a la puta y se olvida de que tenemos mujeres viviendo en chabolas ahí en Huelva, se olvida de que tenemos mujeres envasando en Almería en condiciones de una brutal explotación, eso no le importa a nadie. Tenemos compañeras internas, como comentaba Cristina, sufriendo todo tipo de abusos, también sexuales, eso no le importa a nadie. Tenemos compañeras en la hostelería trabajando 12 horas por 800 euros, eso tampoco le importa a nadie, solamente interesa salvar a la puta. Sin embargo, la relación que tiene la prostitución con todos estos trabajos es de un círculo vicioso. Yo llevo nueve años ejerciendo el trabajo sexual y en esos nueve años prácticamente en casi todos los casos las mujeres que he conocido son mujeres que huyen de estos empleos porque en la prostitución no se cae, a la prostitución se huye. Y son mujeres que huyen de estos empleos precarizados, huyen a la prostitución. Entonces, tenemos que empezar a solucionar lo que está pasando en estos empleos para solucionar lo que pasa con la prostitución. La ley de extranjería, ¿qué pasa con la ley de extranjería? Hay casi 500.000 personas en situación administrativa irregular, miles de mujeres en situación administrativa irregular que se ven abocadas a ejercer la prostitución. Nadie se preocupa por eso, solamente se preocupa por salvar a la puta, por su buena conciencia. Así que, si no solucionamos todo esto, la prostitución se puede disminuir, claro que se puede disminuir. Abolir no se va a abolir, pero se puede disminuir. Pero para eso, tenemos que acompañar primero a todas las compañeras que están luchando en estos empleos precarizados, que están pidiendo apoyo. ¿Dónde está el movimiento feminista cuando las jornaleras de Huelva están pidiendo apoyo? ¿Dónde está el movimiento feminista cuando las trabajadoras del servicio... ¿Dónde está el movimiento feminista cuando las trabajadoras del servicio de atención a domicilio están gritando a viva voz en todos los ayuntamientos que están siendo, que sus trabajos están siendo tercerizados por empresas de Florentino Pérez que les está explotando? ¿Y dónde está el movimiento feminista en todas estas luchas? Ahí es en donde tenemos que estar realmente si queremos que las mujeres no huyan a la prostitución. Entonces, ese es el círculo vicioso que yo siempre veo, que yo insisto mucho para luchar justamente... ¿Cómo era la pregunta? Se me fue la cabeza. ¿Cómo era la pregunta? Las alternativas. Es que me pongo... Me da rabia. Me da rabia y se me va la cabeza. Y también tengo frío. Entonces, claro, muchas veces, volviendo a lo de la alternativa, las alternativas que nos ofrecen en las ONG son justamente los empleos de los que las mujeres están huyendo. Entonces, primero, tenemos que solucionar... Yo no digo que sea malo el trabajo del hogar, pero está muy precarizado. No digo que sea mala la hostelería, pero está precarizada. Entonces, para que las mujeres acepten estas alternativas, primero tenemos que solucionar lo que están pidiendo las compañeras en la hostelería, lo que están pidiendo las compañeras del trabajo del hogar, para que sean realmente alternativas que ofrezcan, que nos ofrezcan ingresos dignos para vivir. Porque los trabajos no son dignos. Lo que es digno es que podamos tener los suficientes ingresos para vivir dignamente. Y, lógicamente, estas alternativas también se tienen que ampliar. No solamente ser empleos feminizados y precarizados. hay mujeres que a lo mejor tienen habilidades para otras cosas, un FP o incluso una beca universitaria. ¿Por qué no hablamos de eso? Solamente son cursos de cocina, cursos para coser, otra vez para volver a la mano de obra barata, para un contrato de tres meses, para obtener un contrato de tres meses y otra vez volver a la prostitución. Es un círculo de pobreza. La prostitución es una puerta giratoria en el círculo de pobreza que sufrimos las mujeres y el responsable es el Estado, realmente. Cuando insistimos el putero, el putero, el putero, el putero, el Estado está así con la mano porque lo estamos desresponsabilizando. Así que yo creo que es hora de que empecemos a ver a las compañeras en los empleos precarizados que están luchando por sus derechos y que les acompañemos para que entre todas podamos avanzar. Prostitutas, trabajadoras del hogar, camareras, jornaleras, todas. No ibas a hablar del corte inglés. No iba a decir nada que no hayas dicho tú. Es evidente y además esto va a ir a peor. Va a ir a peor y lo sabemos todos. Todas y todes los que estamos aquí. Sabemos que viene una crisis económica brutal, que el empleo va a caer al subsuelo y que se van a multiplicar las putas. Pero sin embargo tenemos por detrás al aparato del Estado y decir pues prohíbo la prostitución. Ya, ¿y qué vas a hacer con toda la gente que no tenga para comer? ¿Nos vas a dar de comer? No, ¿verdad? No, van a decir ya os hemos salvado, ya está, salvada, ya está. ¿Vale? Pero ¿y dónde va a vivir esa chica? O quien sea, ¿dónde va a vivir? ¿De qué va a trabajar? Si tiene hijos, ¿quién los va a cuidar? También podemos hablar de todas las personas que son madres que empiezan a ejercer la prostitución porque la conciliación en el Estado español no existe. Entonces, si tú vas y trabajas media jornadita por la mañana mientras el de Nené está en el cole y tú luego te vas a tu casa, tú puedes estar con tu hijo pero no se dan alternativas y lo que dice la norma esta que quieren poner es que van a sacar el dinero de todo lo que van, o sea, como que van a expropiar los puticlús y de ese dinero que consigan de la venta de esos espacios pues van a ayudar a todas las putas. O sea, de todo aquello de ejercer, o sea, de todas las indemnizaciones de violencia sexual que se ejercen es lo que se va a destinar para ayudar a las prostitutas. Ya, pero ya está entonces. O sea, dime algo. No, no, vamos a sacar dinero de aquí. No van a dar alternativas. Simplemente van a coger y van a decir me voy a poner aquí un pin de abolicionista o se he salvado a todas, muchas de nadas, no me deis las gracias, os doy yo las de nadas y es lo que van a hacer. O sea, y después pues nos pondrán a coser para el corte inglés como hacen con las compañeras que están en la cárcel que si hablamos también de las condiciones laborales que tienen todas las personas que trabajan en la cárcel para poder tener pues cuatro euros para tabaco y cinco para una lata de atún pues también podremos hablar. O sea, que esta lucha y toda esta precarización de la clase obrera o de las personas normales que trabajamos para vivir va a ser extensiva a todo el mundo que se van a multiplicar las prostitutas y que nos van a perseguir en vez de ayudarnos y que a la clase obrera no nos van a ayudar nunca si no somos capaces a juntarnos a reivindicar las luchas de todas las personas que trabajamos y que venimos de una precariedad y que no vamos a avanzar y además es que estamos hablando ahora de un gobierno y de unas políticas públicas que se supone que son para ayudar a la gente que no tiene que tal y que cual pero sin embargo nos están dando aquí todo el rato una hostia en la cabeza o sea, vale ya y si nos van a empezar a perseguir pues entonces vamos a tener que empezar nos vamos a tener que levantar y empezar a protestar y eso es todo. La verdad que he perdido un poco la noción del tiempo y no tengo reloj entonces no sé si vamos bien de tiempo abrimos el turno de preguntas ¿lo abrimos? ¿sí? vale pues ahora viene una compañera con un micrófono y quien tenga seguro que hay muchas preguntas a mí me han quedado bastantes aquí o sea que si nadie se atreve sigo me dices tú quiénes son que no llevo gafas ¿el qué? di tú quiénes son que no llevo gafas no veo yo en realidad es repetir la que has hecho tú antes porque la de pregunta de alternativas entre la regularización y la y la prohibición que ha sido muy interesante la respuesta pero igual incidir en eso en la como en la propuesta por desarrollar un poquito a ver la la regulación es un realmente es un modelo de control que se aplica es una política que se aplica en Alemania que se aplica en Holanda que se aplica en Uruguay también y son políticas que han sido denunciadas por las propias trabajadoras sexuales en todos estos países en Uruguay las compañeras trabajadoras sexuales están luchando por modificar esta ley porque el Estado recauda les impone una serie de impuestos de licencias de carnet recauda y aún por encima también las controla en controles sanitarios obligatorios eso beneficia también al empresario entonces el modelo de regulación es un modelo de control realmente y nosotras el movimiento pro derechos tenemos un referente que es Nueva Zelanda y digo referente porque no podemos copiar las políticas que han diseñado Nueva Zelanda para el trabajo sexual porque es un país que bueno está avanzado económica y socialmente en muchos aspectos en relación a España pero es un referente con inconvenientes lógicamente político tenemos que saber tenemos que conocer qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal para poder copiar o evitar en España si es que logramos realmente alguna vez reconocer el trabajo sexual como trabajo pero yo siempre insisto mucho en esto en primer lugar pedimos la despenalización del trabajo sexual que es la despenalización derogar todas las leyes que nos criminalizan de manera directa o indirecta ordenanzas municipales ley Mordaza la tercería locativa si es que se llega a aprobar y reconocer el trabajo sexual como trabajo para eso para diseñar estas políticas tenemos que sentarnos con el gobierno y contarles cuáles son nuestras problemáticas según el contexto social y el territorio en el que vivimos en este caso España en donde existe una alta población migrante de mujeres migrantes que ejercen el trabajo sexual y la ley de extranjería es una ley que nos atraviesa a las trabajadoras sexuales entonces si bien Nueva Zelanda es un referente en realidad la política que se ha de diseñar en España tiene que ser con nosotras y según nuestras demandas nuestras problemáticas y nuestras reivindicaciones yo no sé si quieres apuntar más cosas Lucía o sea sí sí voy a decirlo claro tienen que ponerse con nosotras pero también tenemos que tener mucho cuidado con quien nos sentamos ¿puedo decirlo? vale ¿qué pasa? que la semana pasada en Madrid hubo una manifestación como si lo sabéis bien y si no ya os lo digo yo ¿qué pasa? que ahora los empresarios los publicistas toda esta peña que come cito amarijose pan de coño le están viendo las orejitas al lobo pero esto hace unos años ya pasó hay un libro por ahí que se llama los amos de la prostitución que lo cuenta muy bien que empezaron pues esta peña de Anela y tal los empresarios lo que os dije antes del Tribunal Supremo pues empezaron a organizarse y empezaron a intentar organizar a las compañeras que yo entiendo que si tú eres prostituta y trabajas y estás en este mundo en este círculo y tú el único referente que tienes es tu empresario o que te llevas de plaza en plaza y entonces conoces un montón de señores señoras o lo que sea que regentan pisos o puticlús o lo que sea tú cuando enciendes la tele y dicen vamos a prohibir la prostitución tú ¿a quién le pides ayuda si el único referente como prostituta que tú tienes en el ejercicio de tu actividad es tu empresario? pues ¿qué pasa? que ahora las chicas le han visto las orejas al lobo las chicas las compañeras les han visto las orejas al lobo y claro han dicho ¡eh! nuestros derechos ¿y qué pasa? que las han puesto no quiero utilizar voy a buscar una expresión que sea respetuosa o sea han puesto a las compañeras por delante para reivindicar su trabajo pero no porque les importen muchísimo los derechos de las putas no, no, no les importan una mierda o sea si por ellos fueran a lo mejor pues nos ataban a la cama mientras estuviéramos maquilladas y pudiéramos sonreír para ellos sería bastante pero lo que han puesto es poner a las compañeras por delante ¿por qué? porque están viendo peligrar sus ingresos porque están viendo que pueden ir a la cárcel y encima se les acaba y se les jode el chiringuito entonces ¿qué pasa? que tenemos que intentar de alguna manera llegar a esas compañeras y que ellas no acudan a nosotras pero sí que se acerquen a esta lucha porque ha sido gracias a una lucha transversal en el sentido de que es anticapitalista de que es antirracista de que es anti muchas cosas que hemos podido y hemos logrado que de la ley orgánica de libertad sexual se eliminasen todos aquellos artículos referentes a la prostitución que no iban más que a criminalizar a las compañeras entonces solamente si podemos aunar desde una lucha anticapitalista antifascista antirracista antitodo solamente desde esto vamos a poder derrocar a esa gente que es que no va con nosotras no tienen los mismos intereses que nosotras yo no digo pues a lo mejor sí que hay que prohibirlo o no pero mira eso mejor lo vamos a discutir cuando el pan de las compañeras está asegurado mientras tanto yo no me voy a poner a discutir sobre esto pero sí que es cierto y que es muy importante que las compañeras se acerquen a nosotras para que así los derechos de todas sean garantizados ¿por qué? porque por ejemplo el modelo regulacionista lo que responde es a políticas higienistas quiero decir con esto que lo que hacen es limpiar la calle de putas ¿vale? entonces a eso o sea tiene como referente de que la prostitución es un mal que como no se puede erradicar pues vamos a mirar a ver cómo a la sociedad le viene mejor ¿y cómo le viene mejor? pues uno que estén bien desinfectadas las chicas dos que me paguen impuestos y tres que no me hagan feo en la calle y entonces les cojo les doy un barrio rojo les doy un puticlub donde ahí que hagan lo que les dé la gana y eso no es tener derechos tener derechos es que tú puedas ir y pedir un paro una seguridad social una jubilación porque no nos podemos hablar o sea no nos podemos olvidar de que hay compañeras que a lo mejor pues ya se me ocurre Monseneira Monseneira es de las primeras prostitutas del Estado español que dieron la cara y ahora pues la señora pues tiene ya su edad ya como para jubilarse pero ¿qué pasa? que no se puede jubilar ¿qué pasa? que no ha trabajado esa señora y si no ha tenido la buena fortuna de poderse hacer un calcetín ahora que tiene que tener 90 años y seguir puteando hombre o va a venir o va a venir alguna de estas de muy feministas mucho feministas a darle una paguita o a lo mejor le pone una pensión no contributiva de estas de 200 o 300 euros que a lo mejor la señora no puede ni comer entonces cuando hablamos de modelo pro derechos hablamos de un modelo que recoja todas esas cuestiones que son inherentes a los trabajadores y nos otorga a nosotras unos derechos no unas obligaciones de así pues espera eres puta mira tasa puta me vas a pagar por esto por esto por esto y por esto el IVA el IRPF y los autónomos aunque estés trabajando para un tercero que a mí me importa una mierda no te voy a dejar trabajar para un tercero para que no te pague las contribuciones a la seguridad social pero te voy a sangrar absolutamente por todo y además te voy a hacer la prueba de SIDA todos los años y como dispositivo ya no puedes trabajar nunca más que no es por ello o sea no quiero decir que las prostitutas estemos o no más expuestas a obtener o no o a tener enfermedades de transmisión sexual pero es uno de los de los de los de los ítems más estigmatizantes para una trabajadora sexual que por el hecho de ser puta ya está más más expuesta a ello entonces el modelo de Nueva Zelanda como decía Kenia no es perfecto sí que es cierto que las trabajadoras pueden trabajar más dedos en un piso sí que es cierto que tienen bastante libertad para autoorganizarse y para generar cooperativas por ejemplo pero está completamente prohibido que todas las personas que no sean pues que no tengan la nacionalidad puedan trabajar entonces muchas veces hay gente que realiza proyectos migratorios para ejercer la prostitución entonces no estaríamos hablando de que se ejerza la prostitución de todo el mundo en las mismas condiciones de igualdad por eso Kenia decía que pues tiene esas cosillas que a lo mejor no se pueden transponer a la normativa del Estado hay dos preguntas bueno lo mío no es una pregunta es una reflexión vale no estaba diciendo si hacía dos preguntas a la vez y ya respondíais pero lo mío más que nada era una reflexión no una pregunta bueno antes de nada que felicidades por la tercera escuela feminista y además que estamos hablando de feminismo os escucho y pienso lo importante que es aclarar los conceptos escuchar las voces de las protagonistas y lo digo porque yo vengo de Galicia de Coruña vengo de Galicia de Coruña yo como tú decías al principio Cristina yo vengo de ese abolicionismo totalmente sectario que invisibiliza que calla y que busca todo tipo de estrategias para no dar voz a las personas que realmente tienen que hablar entonces para mí poder escucharos es un privilegio y además eso me sirve para darme cuenta por qué en un momento dado se ha prohibido realizar encuentros jornadas donde quienes iban a participar erais vosotras y utilizaron todo tipo de mecanismos para que eso no se lleve a cabo entonces felicidades felicidades que dentro del feminismo cada vez somos más las que somos conscientes de que también pensé que era mal cárcel a ver que que bueno que no me quiero enrollar que menos mal que existen espacios así que vosotras son las protagonistas que el feminismo en la gran mayoría somos conscientes de todo esto y que adelante y que por favor que seamos muy conscientes de que esto es un camino de largo recorrido gracias a vosotras porque os llaman malas mujeres si los que os están robando los derechos que son vuestros mientras que otros están en su despacho sentados ganando un sueldo teniendo seguridad social y teniendo de todo y robando y vosotras estáis en un trabajo digno y que es muy bonito por decirlo de alguna manera y que muchas gracias arriba esa futura generación esperanza nada super cortito yo no iba a hacer una pregunta tampoco una reflexión solo quería dar un agradecimiento público a las tres y a Cristina por estar moderando este diálogo sobre la realidad del trabajo sexual creo que cuando las putas se sientan y cuentan la realidad ese diálogo es incontestable incontestable por cualquier sector feminista y especialmente por el abolicionista y creo que esta mesa aquí con más de 80 personas a las 7 y media o 8 ya de la tarde un sábado es algo importantísimo de lo que estoy muy orgullosa como organización pero también como público y como ponentes y solo que creo que si algo hace la lucha de las trabajadoras sexuales es cargar de conciencia de clase al movimiento feminista eso por un lado y si hace algo también la lucha de las trabajadoras sexuales es darnos a todas y a todos una lección de dignidad que vuelvo a repetir es incontestable por parte de cualquier sector de la sociedad y de cualquier sector feminista que bueno que ya lo conocemos así que un reconocimiento público muy grande y un agradecimiento muy grande por este diálogo que creo que es un regalo de generosidad por vuestra parte a todas las personas que estamos aquí gracias bueno pues si no hay más preguntas no hay más preguntas ¿verdad? ¿ah sí? ah no vale ¿eh? ¿eh? ¿ah sí? ¿ah sí? vale pues no se ha acabado vamos a hablar de cómo afecta la ley de extranjería al trabajo sexual ¿no? porque es bastante curioso que desde el abolicionismo también este tema nunca se mencione así que antes Kenia y Beyoncé lo tocaron por encima pero si queréis hablar un poquito de esto bueno yo no sé si conocen saben cómo funciona la ley de extranjería es una ley carca que lleva ya 37 años en España esto se aprueba en el año 85 y apenas se aprueba pues también se habilitan estas cárceles que es a las que llaman CIE centro de internamiento de extranjeros pero en realidad son cárceles a las que van a acabar víctimas de trata y también mujeres que ejercen la prostitución en el año 2020 CIE denunció que en el CIE de Zapadores iban a acabar víctimas de trata incluso con sus proxenetas así están protegiendo a las víctimas de trata la ley de extranjería exige que somete a las mujeres a las personas migrantes a estar un mínimo de tres años sin papeles es decir tienen que demostrar con el empadronamiento que han estado viviendo tres años en España algo muy difícil porque el empadronamiento también es de difícil acceso a pesar de que es un derecho muchos ayuntamientos no empadronan a las personas migrantes sin papeles entonces las mujeres las personas migrantes pueden estar años sin papeles en el año 2018 el mantero que huía de la policía y murió de un paro cardíaco murió era mamen valle él llevaba 16 años sin papeles y estaba huyendo de la policía justamente por ese motivo entonces debido a todo ese trámite burocrático muchas veces a los tres años no se puede acceder a tener esta documentación yo estuve en situación administrativa irregular y cuando estás en esa situación estás en una situación de no derecho no puedes alquilar no puedes acceder a una a un contrato de trabajo no puedes abrirte una cuenta bancaria todos tus derechos sociales económicos políticos están cercenados completamente porque no puedes votar tampoco estás viviendo y trabajando el estado sabe que las personas en situación administrativa está trabajando en la economía sumergida porque obviamente no vamos a vivir del aire y esto esta situación muchas veces aboca a las mujeres a acabar ejerciendo la prostitución y muchas veces las aboca a acabar viviendo en un club al igual que a las compañeras trabajadoras del hogar muchas veces las aboca a acabar trabajando como interna porque no puede alquilarse un piso entonces trabaja como interna brutalmente explotada 24 7 en estas casas en donde no se puede acceder pues lo mismo nos pasa a nosotras encontramos cobijo y esto lo digo entre comillas en los clubes en donde vivimos y trabajamos y ahí los explotadores pues abusan de nosotras gracias a esta ley de extranjería esta ley de extranjería fomenta los abusos y fomenta la explotación de las mujeres en todos los sectores y también en la prostitución entonces cuando las mujeres no tienen la alternativa de poder acceder a otros empleos pues acaban ejerciendo la prostitución y esto se tiene que modificar se tiene que reformar a lo mejor no es utópico pedir que se derogue a pesar de que pedimos la derogación de la ley de extranjería pero se tiene que reformar necesitamos las mujeres necesitamos vías legales y seguras para migrar llegar aquí y tener la posibilidad de acceder a una documentación que nos permita un abanico de alternativas laborales y evitar acabar ejerciendo la prostitución así es como vamos a luchar contra la trata y así también es como vamos a pelear para que las mujeres no se acaben viendo abocadas a ejercer la prostitución con documentación muchas tendrían la posibilidad de acceder a otros empleos que no sean la prostitución bueno si ahí están recogiendo firmas para la ILP de regularización ahí detrás, así que si alguien queda por firmar, tiene ahí las hojas. Damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a todas por estar aquí, a AMA por organizar. Yo me he quedado todo el día y la verdad que ha sido increíble. Y así como conclusión, yo creo que un poco abolicionistas sí que somos aquí, pero de las cárceles, de las fronteras y sobre todo también del trabajo. ¡Eh! ¡Ponme el micro! Antes de que os vayáis, me gustaría decir una cosa que no tiene que ver con la prostitución, pero sí que tiene que ver con la lucha de clases y la naturaleza de este espacio. Hay gente que lucha por los derechos de los trabajadores, le pesa a quien le pese y le quieran pasar por quien le quieran pasar por encima. Y es un orgullo estar aquí con gente que apoya a los compañeros y a las compañeras, independientemente de que su puesto de trabajo o de que sus responsabilidades sean pasadas por encima. Es un orgullo y es un ejercicio de dignidad y de estar donde se tiene que estar por lo que se tiene que estar y no estar amarrado a una silla. Así que, si sabéis de lo que estoy hablando, darles un aplauso a todos esos compañeros porque nos están dando una lección de dignidad y de que no van a estar sujetos a la silla por estar chantajeados porque su puesto de trabajo o peligro, brutal. Muchas gracias compañeros, compañeras y compañeres.